Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de México y hoy tenemos un vehículo realmente fascinante Porque está bastante bonito, verdad? Tenemos el International Donestar que trae un motor de 444 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades para transportar 22 toneladas de pura Coca-Cola Amigos resulta y pasa que aquí con este vehículo, con este remolque podemos traer como un tren de carretera Entonces acá abajo en la descripción del video, ven los comentarios, voy a estar leyendo absolutamente todos los comentarios A ver con que carro ustedes me recomiendan pasar el espinazo del diablo Que pues sería un reto verdaderamente grande, verdad? Entonces estoy leyendo los comentarios y lo pasamos ahí con un tren de carretera Vale amigos, ahí les dejo ese dato y pues vamos al interior del vehículo Que por cierto es bastante cómodo y bastante amplio La parte exterior muestra eso y pues cuando ya entramos aquí, estamos en el interior pues se ve lo amplio que es el vehículo Ruta del día de hoy, la ruta del día de hoy va a ser un poco corta 114 kilómetros de recorrido desde Río Verde hasta Tamasopo Amigos recuerden que al final del video voy a estar mandando saludos Que por cierto perdí el orden pero voy a ver si puedo recordar exactamente a donde fue que quedamos ayer En los saludos y pues sin más decir, vamos a encender el motor Ahí lo tienen, oigan pues Esperen amigos Es que la maña de esconderme de la cámara Pero ya, ya, ya verdad, verdad que ya mostré la cara Yo como que hijo de madre, verdad, tengo que estirar harto el brazo Esperen amigos, bueno, ahí está Le meto primera, tengo que estirar harto el brazo para que no se me vea la cara Y ahorita pues llegué y lo estiré así harto Pero verdad que ya no interesa que se vea, que se vea Porque ya ustedes me conocen amigos Y para todos los que siempre están preguntando Falens, ¿por qué no muestras la cara? Amigos pues yo digo que aquí pues me agradaría mejor que ustedes vean el volante Y no pues que vean mi cara, ¿no? Porque al fin y al cabo yo voy hablando y de vez en cuando me quedo callado Y pues no pueden ver tan bien como el movimiento del O sería comprar otra cámara Si no que pues ya sería aburridor pues poner dos cámaras en este tipo de videos Donde sí pienso subir videos 2.0 Y que ustedes vean mis reacciones y toda la cosa Va a ser pues cuando haga obviamente aquí Cuando haga vlogs o algo así O cuando haga un reaccionando a algo Cosas así obviamente, ¿no? Pero en este canal Pero en el otro que en el personal En ese sí pienso pues subir como los videos de Fortnite Y todos los juegos que haga el de Spinning Tires En fin, en eso sí pienso mostrar absolutamente todo En todos los videos la cara Entonces pues si quieren ver eso amigos Cuando empiece a subir contenido allá Que pues quizás sea la otra semana Que empiece con este Con este nuevo canal Que pues obviamente pienso subirle video todos los días también Pues ahí es donde me van a poder ver en todos los videos De 2.0 Ahí van a poder ver mi cara ¿Vale amigos? Ahí Y pues aquí también amigos Obviamente en este canal también Sino que pues no lo van a ver tan repetitivo Como en el otro, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Lo de la conducción lo voy a dejar así Y ahora sí Disfrutemos ese sonido de ese motor Ahí lo tienen pues Se siente correlón ¿Ven? ¿Ven? Eso toma ¡Así va muy lindo! ¡Ay! ¡Juepucha! Voy a cerrar un poquito la curva Tenemos el primer motor ¡Ay! Ya le va a ir mucho Recuerden amigos También que acá abajo en la descripción Les dejo el link de mi Instagram personal Nada más si quieren ser saludados Tienen que ir y suscribirse al otro canal Activar la campanita Y listo amigos Muy sencillo Nada más me mandan el pantallazo A mi Instagram Y ya amigos En los próximos videos Los voy a estar saludando Durante toda esta semana Voy a estar saludando Yo creo que la otra semana Bueno, en fin Ahí yo les voy a poner Así cosas para hacer Y ya con eso mando saludos Voy a tratar de mandar saludos Durante todos estos días Y ya ahí vemos amigos ¿Vale? Ahí vemos Prepare su cuota Oiga La cuota Ahí Nos colamos como ¡Ey! ¡Hijo de pucha! Recordemos Recordemos Los envases de Coca-Cola Amigos Que no se vayan a romper De por Dios Que nos encargaron La carguita Nos encargaron La carguita Buenos días En este momento Es buenos días Vean Son las 10 y 32 de la mañana Mucho gusto Y chao Apagamos Abonado Papi Es que eso Yo llegué Y saqué la cabeza Y ¡Plim! Le di la plata al man Bueno Que nadie se me vaya a meter Porque es que la gente Es bastante imprudente Entonces toca estar Pendiente ahí Y también les dejo El link De mi Twitter Donde próximamente Voy a estar haciendo Un video Respondiendo absolutamente Todas sus preguntas Acá abajo en la descripción Les dejo el Twitter Y ahí está el hashtag Pregúntale a Faletz Y listo amigos El más reciente ¿Verdad? El más reciente Que lo hice Fue como Creo que el 16 Sí, el 16 de junio El día que mostré la cara Entonces para que estén Pendientes también de eso Y hagan todas sus preguntas A ver amigos Nos vemos ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amigos! ¡Suscríbete! ¡La carretera está en malas condiciones, pues! ¡Jejeje! Ya ese, pues, de tanto jugar con el parcero se me está pegando Es que, amigos, nosotros jugamos Fortnite Y, pues, obviamente, él dice ¡Eh, Ave María, pues! ¡Jejeje! ¡Claro! Entonces, como... O sea, no es... ¡Ringa, ¿y qué pasó? Una pendiente ¡Eh! No sé ustedes Pero creo que el freno se estaba pegando, ¿verdad? No, ahí yo lo que sé, ahí yo lo que sé ¡Claro! Entramos, entramos con puro freno motor Bajamos una... Un cambio más Y ahí se va, ahí se va rodadito No, lo dejé apagar, amigos Ahí está en primerita Observamos del lado de allá Viene como alguien Viene como alguien, pero no Ahí está, nos metimos Vamos llegando a nuestro destino Ahora sí, amigos Recuerden que hoy subí video de GTA V Por si ustedes no lo han visto, amigos Está brutal En realidad está demasiado chistoso Para que corran a verlo Y... Camino sinuoso A esos letreros A esos letreros hay que creerles Y más Si estamos en este mapa Que... Vaya No me la puedo creer El freno... No jodas No jodas que el freno Me está fallando Tocan que hacerle hacer otra vez a sus pedales Y no es por pereza Es por miedo a dañarlos Esas vainas tienen unos cables súper delgaditos Eso me hace dar miedo No sé si sea el camión O quizá el remolque Pero si meto un carro Al espinazo del diablo Con tres remolques Cuatro remolques No recuerdo cuántos es que se le puede poner Eso va a ser El reto Más complicado de todos Zona de ciclistas Camino sinuoso Pues de sinuoso no tiene nada Yo diría más bien Un camino... Culebrero El camino culebrero Tan tan... Ay papi es que esas mezclas que hago yo Vean ahí está el taller Y... A 150 metros... A 150 metros... Alto papi... Alto soy yo... Vámonos... Todo bien... Ay... Ave María... Ya dañen las... Las coca colas ahí... A ver amigos... ¿Dónde está la intersección? Que estoy... Que la agarro... Listo... Encendemos... Bajamos una velocidad... Bajamos otra velocidad... Y le metemos freno... Porque figuró... Ahí está... Tenemos quinta... Cuidado papi... Cuidado... Espere un momentico... Espere un momentico hermano... Esta vaina aquí... Hágale... Hágale pues... Allá hay un bus escolar abandonado... Esto es común verlo aquí... En Colombia... Más cuando uno viaja... Venga... Venga hermanito... Me quiere adelantar... No ve el bendito... Direccional... Me va a tocar que... Cerrar un poquito... Todo bien... Viejo... Pero es que hay que ser prudentes... En la vida... Por Dios... Ve a ver... Ve a ver... Me hizo montar al andén... Culpa de él... Ay... No me vayan a poner... Donde lo necesitas... Vayamos a lo seguro... Ah... Metámoslo allá... Papi... ¿Quién dijo miedo? Lo que hay aquí es un piloto... A ver... Ah no... Para primera pues... A ver... Me acomodo yo aquí... Voy a ver si puedo meter este carro... Desde el interior... Eso... Sacamos un poco la cabeza... Y nos vamos para atrás... ¡Vámonos! Cuidado... Cuidado con el carro del jefe... El carro del jefe... Papi... Es que usted a veces es como... Vuelo... Ay... 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 Cuidado... Se puede cerrar más... Se puede cerrar más... Pero avise mi amigo... Pero... Vean a ese ahí... Brillando el vidrio... No mentiras... Todo bien... Siga con su trabajo... Yo hago el mío... Venga... Venga... Ay... Esta silla para retroceder... No me gusta amigos... De repente tengo que pisar el freno demasiado duro... Vamos para adelante... Y nos vamos para atrás... Nada... En realidad piso el freno duro... ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque yo lo quiero así... Miramos... Miramos... Que no le vayamos a pegar a nadie... Y nos fuimos para atrás... Sobraditos... Sobraditos... Cuidadito con la pared que tenemos en la parte de atrás... Ágale... Lo tenemos en reversa 2... Ahí está... Vale... Vale... Que aquí vamos bien... Pero el problema Venga Ay amigos Ya me estoy asustando Porque no veo Un reverendo No amigos No sé cómo me No sé cómo me enredo haciendo Es que es difícil Hacerlo desde el interior Es demasiado difícil Amigos No, 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 no Vamos para atrás Me tocó sacar la cámara exterior Una vez Estacioné uno ahí Amigos Ahí, ahí En ese espacio No sé cómo logré Hacerlo Apagamos el motor Y descargamos el carro Que pues bueno En realidad Esa no Como tal No era la idea Oiga, venga ¿Y por qué no me aparecen Los mensajes? Ok, ya, 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 ya Ahora sí Listo amigos Empezamos Un saludo Para William Calderón Un saludo Para Juan Manuel Zavala Un saludo Para Samuel Mojica Para Víctor Cagrasca Para Fonseca 758 Para Chepe Para Mario Erida Para Eliese Para Arias Juan Diego Venga amigos Ponemos la cámara exterior Que se ve un poquito mejor Y vean como que he torcido ahí Pero bueno Julián Fernando Para Plantium Claros Para Juan Sebastián Guilar Ramos Para Dubái Para Juan 21099 Para Sebas Gavirios Para Oscar Montesino Kevin Zuluaga Santi Para Santiago Castellanos Marco Aurelio Para David Barrera Camilo Barrera Gómez 2005 GT Cristian Cami Daniel Coense Brian Andres Nacional Viral Wi-Fi Para Santi 300 Para Santi 30 012 Para Steven Valencia Para Felipe Roldán Para Castellón Para Jacobo Michael Ceballos Edwin Mateo 16 24 Gutiérrez Raya El piso 6 24 Felipe Herrera Miguel Para Felipe Correa Para Kevin Sánchez Carlos Rincón Para Todos Ustedes Amigos Muchas Gracias Por Estar Ahí Siempre Pendientes Muchas Gracias Por Ir A Suscribirse Al Otro Canal Y Pues Amigos En El Próximo Video Voy A Estar Mandando Nuevamente Saludos Como Lo He He Durante Toda Esta Semana Recuerden Que Toda La Semana Hay Saludos Así Que Pues Esto Ha sido Todo Nos Vemos En La Próxima Adiós Próxima Próxima